Soy viajera eterna, enamorada de tu sol De pampa y silencio, de salida sin listo Mamá vieja, sí el locro, a la manera más criosa Y al que mejor zapateaba, le daba la rapa y lo ya No hay pago como ni pago, decía un saladinero Quitando un cigarro en chalas, iba quemando recuerdos Colpeanlo todo el sol, sacarle la pena afuera Si es que soy bien santiagueño, cántale esta chacarera Aunque el mate sea chullo, a tu ranchito me atraco Puede que tenga la suerte, de probar algún chipaco Soy un listo vidalero, madura me la garroba Que ando hoy con la boca seca, y ganosito de aloja Para que duerma la truta, debajo de las estrellas El cascuy de entre los montes, le canta la vieja pena Colpeanlo, echando ese bobo, sacarle la pena afuera Si es que soy bien santiagueño, cántale esta chacarera Estamos alegre, les aviso Acá nos avisamos y empezamos Qué lindo que son, y sin ensayo, yo es doy fe Que ahí empezaban a hacer sesenas Muy bien, muy bien Bueno, disfrutando las generosidades Digo, con la magia, con el maestro Eduardo Filiassi Qué lindo, qué lindo Bueno, cómo fueron las peñas acá en Buenos Aires Cómo se sintieron con... Y bueno, nosotros teníamos la pretensión De encontrarnos lo más intensamente posible con la gente Y la expectativa ha sido superada un montón Ha sido hermosísima Una fiesta muy linda, muy franca Cuando la música se convierte en la protagonista Y los cantores y la gente somos como esclavos de ella Se arma algo muy, muy lindo La gente cantando, bailando, saltando Hermoso, realmente hermoso ¿Y cómo ven el panorama actual de la música folclórica? ¿Hay algún artista, algún grupo que les guste mucho? Muchísimos hay Hay un montón de changos Muchos, ¿no? Algunos que, bueno, que ya vienen pisando fuerte Como, qué sé, los vislumbres del Esteco Orellana Luca Orellana Luca Bueno, los Chagos, los Orellana, ya Sí, sí, sí Y bueno, y así Que vemos que son muy francos y muy generosos Digamos, con su propuesta Y vemos que, bueno Que aunque no se difunda Y no haya el nivel de difusión de otros momentos Todos los lugares, mirá Cada provincia tiene más de 300 municipios Y todos los lugares tienen su fiesta A donde sí o sí hay folclore, ¿no? Así que creo que siempre está Siempre está como muy presente, ¿no? Yo les quiero agradecer Todo este diálogo tan hermoso que hemos tenido De que la gente los conozca un poco más Más allá de la música Los invito a quedarse Porque el final musical de este programa son ustedes No sé si ya se lo dijeron o no Y bueno, habrá que cantar un poco más Habrá que cantar un poquito más Una más, nada más, quizás Y está Marcelo en el escenario Con los chicos de Tonolec Pero ustedes quédense un ratito más Así, los disfrutamos a ellos Y después ellos los van a disfrutar a ustedes Queridos amigos los Tonolec Bueno, entonces muy bien Muy bien, entonces Así hay buena coincidencia Bueno, Marcelo, todo tuyo A ver qué decís vos Muchas gracias, Ole Así es, estoy con los Tonolec Que además reciben el saludo De los coplas que están allí en el living Hola Diego, hola Charo ¿Qué tal? Sí, buenos amigados La verdad que de esos saludo No es muy para ellos Los queremos mucho Estuve escuchando las primeras canciones Que ya van a formar parte del próximo disco ¿Quién me puede contar algo de eso? Bueno, súper contentos de poder anticipar acá Estas canciones nuevas Principalmente estamos empezando a trabajar Con la etnia en Buah Guaraní Y una de las canciones que escucharon Que se llama Bello Tacuaral Es un estreno en televisión absoluto Así que sacando un poco las canciones a la cancha Como nos gusta a nosotros Como para que se vayan puliendo Antes de editarlas en un disco Pero como siempre Revalorizando las culturas originarias Así es Nosotros primero lo hacemos con un interés propio Que es buscar, encontrar en las culturas Toda esta enseñanza Toda esta sabiduría Y poder incorporarla a nuestra música Y bueno, la gente tiene una repercusión Se sienten identificados también con esta búsqueda Y nos siguen por eso Y para nosotros es un orgullo absoluto Bueno, gracias por elegir estar con nosotros Debo preguntarte ¿Cómo te fue en tu experiencia por el África Filmando una película con Juan Palomino? Ay, sí Bueno, fue intenso Fue espectacular Tuvimos experiencias como muy fuertes, ¿verdad? Como en Angola Que es totalmente diferente a Etiopía Donde también estuvimos otro país Que estuvimos después Mucho más espiritual Con otra energía ¿Cuánto te nutre además para tu carrera? Yo creo que elegí En realidad Elegí hacer este viaje al África Donde filmé Con tambores chocue Que es una cultura muy antigua De allá De Lunda Norte De Angola Tambores chocues Detrás Y cantando En lengua com Creo que es muy interesante En esta primera coproducción Entre Angola Y entre Argentina Mostrar también Esta fusión Esta integración De culturas ancestrales Muchas gracias chicos Los voy a presentar Con el honor Y el agradecimiento De tenerlos hoy En Ecos de mi Tierra En la televisión pública Han elegido para reversionar Un tema de Violeta Parra Que he sacado con quererte Y Diego Pérez Y Charito Bogarín Van a sumar Aún más talento Al que tienen Invitando Al querido Diego Frenkel A nuestro programa Bienvenido Diego Este aplauso es para vos Y para los Tonolec Que he sacado con la luna Que los dos miramos juntos Que he sacado con los nombres Ay, 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 ay Que he sacado en el muro Ay, ay, ay Cómo cambia el calendario Ay, ay, ay Cambia todo en este mundo Ay, ay, ay Que he sacado con el lino Ay, ay, ay Que plantamos en el patio Ay, ay, ay No era uno que plantaba Ay, ay, ay Eran dos enamorados Ay, ay, ay Ordenamos tu plantillo Ay, ay, ay Con el tiempo no ha cambiado Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que he sacado con la luna Ay, 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 ay Del aroma por testigo, ay, ay, ay Y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay En la orilla del camino, ay, ay, ay Que he sacado con quererte, ay, ay, ay La velita florecida, ay, ay, ay Aquí está la misma luna, ay, ay Y en el patio el blanco lirio, ay, ay, ay Los dos nombres en el muro, ay, ay, ay Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay Pero tu palomo ingrato, ay, ay, ay Ya no orilla del camino, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay, ay Y ahora nos vamos a un corte con nuestros amigos de Poderza Que tienen algo buenísimo para contarte Si no, mirá Poderza, el sistema diferente Te sube a tu primer cero kilómetro En 72 cuotas fijas En pesos y sin tres Adjudicado por sorteo No pagas más Visitaciones todos los meses Para más información Ingresá en podersa.com.ar